Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí Para mí, en la playa, solo tú y yo gritando al amor No te vayas, que habla el corazón En la playa, solo tú y yo gritando al amor No te vayas, que habla el corazón Ay, 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 en la playa Bailando para ti Bailando para ti Bailando para ti